Easy. Oye, Adamari López. Ah, bueno, aquí les va una exclusiva. Tenemos que desmentir a Chisme No Like. A ver. A ver, en Chisme No Like dijeron que Adamari López iba a estar en una telenovela de Televisa, ahora que ya la corrieron de Telemundo, que ya le habían llegado unos guiones de Televisa para una novela con Nicandro Díaz y que ya ella ya con un pie y todo lo que estaban diciendo. Pues esa es una mentira. Yo hice mis averiguaciones directas en Televisa y me dicen que no es cierto, que esto de Adamari López es una mentira. Y mira, lo que sucede es que a lo mejor la gente que la representa quiere empezar a hacer ruido y que no se le haga fama de desempleada, sino al menos como más cotizada, ¿no? O si quiere chamba de actriz y entonces es como un recordatorio. ¡Ey, acá estoy! También se ha actuado. A mí me dijeron que no tienen ningún personaje para ella. O sea, no hay un personaje dentro de la historia de Nicandro Díaz para ella. Pues es que la corrieron hace una semana. ¡Qué feo! La despidieron hace una semana. Sí, pero no tiene el perfil. Y las novelas, pues, corren, ¿no? Los proyectos están. A lo mejor algunos nuevos sí, algunos... Me dijeron que tampoco va Fernando Carrillo. Tampoco va Fernando Carrillo. Tampoco va Lupita Ferrer. Mira, ayer que hablábamos de los acentos que no existen. Ajá, pues no. Todos los que te acabo de decir no irán en la telenovela de Nicandro Díaz, que cómo les hace falta Nicandro en la programación de Televisa ahorita, ¿eh? Porque es el que les da rating. Ahorita están en el hoyo y más allá. Pero bueno, ahorita hablamos de ese tema porque está bien fuerte. Pero bueno, a Damari López, entonces, no estará contratada por Televisa para la telenovela de Nicandro Díaz. No le han enviado libretos. Todo es una mentira. Se chamaquearon a Javier Seriani. Sí, seguramente la agencia de representación se chamaqueó a Javier y le contó lo que no era. ¿Cómo ves? Bueno, pues a lo mejor no quiere trabajar también de actriz o a lo mejor sí. Es que luego no chamaquean. Mira, a mí hace poco, a través de una fuente muy fidedigna, a él le cuentan algo de un supuesto romance con David Cepeda, ¿no? Y Lore Graniewicz. Sí. Pero resulta que ya pasando el tiempo descubrimos que era un engaño y que al parecer lo hicieron para despistar. Que realmente David estaba saliendo con otra chica de la telenovela y no con Lore Graniewicz. Entonces, de alguna manera, esa persona engañó a mi fuente. Corrió un rumor falso, pues, para despistar al enemigo, ¿no? Sí, entonces de repente nos quieren confundir. Oye, y luego Juan Rivera ya dijo que sí, ya lo llamaron para sustituir a Damari. Oye, pero pues son como dos Adamaris, ¿no? De Juan Rivera a Damari que tiene que... Pero pues es que no tiene lógica porque supuestamente le van a pagar las perlas de la Virgen y no sé qué y no sé cuánto. Ah, sí. Pues por el mismo sueldo que tenía Damari. Entonces, ¿cuál es la razón para correrla? Sí, porque además él está cambiando de residencia. Él se tendría que ir de California a Florida. Exacto. Y le tienen que pagar depa y todo. A Damari ya tenía su vida en Florida. No le tienen que pagar nada más que su chequecito cada 15. Son cosas que uno no entiende. Más bien yo creo que a Damari no era la favorita de los nuevos ejecutivos. De los que llegaron. Sí, pues no era favorita, no les gustaba y dijeron pues vamos a correrla. Yo creo que a Damari en algún momento de su vida, y no muy lejano el tiempo, va a hablar y va a decir qué pasó. Ay, pues sí. Talentosísima, linda en pantalla. Es una de las que yo sí disfruto en pantalla. Y en las novelas también. Me acuerdo cuando salía en... ¿Cuál era? Soñadoras, ¿no? Amigas y rivales. Ajá. Que al último fallecía. Ah, sí. No, la verdad, a Damari me parece que pronto tendrá que estar en pantalla. No puede estar mucho tiempo fuera. Eso quiero pensar yo, que pronto la vamos a ver. Y luego la que hizo de lo que salía de mala, ¿te acuerdas? Alma de hierro. Alma de hierro, que era como saika, que era como... Psicópata. Como psicópata, como hater, como... Cuando todavía no existían ese término. El de psicópata siempre ha existido, pero... Tóxica. Tóxica, no... Exacto. Hater y todo eso. Oye, vámonos ahora con Eduardo Verástigui, que está en medio del escándalo. Y bueno, es que para todos es conocido que Eduardo Verástigui lleva años muy apegado a la religión católica, ¿no? Sí. Él siempre está publicando, de hecho, todos los días, todos los días, hace en vivos, ya sea a través de TikTok, a través de Instagram, a través de Twitter, rezando, ¿no? Él reza todos los días, y en ese sentido, obviamente nosotros nunca nos vamos a meter, cada quien puede creer. Si quieren creer hasta en una piedra, ustedes crean en lo que les dé la gana, ¿no? Respeto absoluto. Pero, cuando la persona no respeta a los demás, entonces ahí sí, pues ahí sí tenemos que opinar. Porque resulta que este señor, pues decide escribir un mensaje en contra de la comunidad LGBT, pues prácticamente diciendo que la pedofilia y la comunidad y el ser gay van de la mano. Y dices, ¿qué? ¿En qué momento? ¿En qué mundo? Exactamente. O sea, ¿cuál es tu visión del mundo en ese sentido? Me encantó la respuesta de Maca, ¿eh? Yo creo que es la más acertada. Pues que las violaciones ocurren por, a mujeres, en su mayoría son por hombres heterosexuales. Ajá. Y entonces, ¿dónde está el, y luego le habla de los escándalos de la iglesia también? Claro. Entonces. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Eh, Daniel Bisoño fue de los primeros que respondió. Luego también Polo Morín, que ahí fue más fuerte porque Polo le recordó esta supuesta relación de Verástegui con Ricky Martin, ¿no? Ok, sí. Y le dice, ¿tú qué, y tú qué horas traes? Como dándole a entender, y también Maca luego lo dijo, pues de que ellos consideran que Eduardo Verástegui, a través de la religión, ha estado escondiendo sus verdaderas preferencias sexuales, ¿no? Que a través de estos mensajes de soy religioso y rezo todos los días y todo, realmente lo que está es escondiendo sus verdaderas, pues ahora sí sus verdaderas necesidades, ¿no? De estar con un hombre y no lo está. O sí, a lo mejor a escondidas, ¿no? ¿Y por qué no? Imagínate que un día lo cacharan así que doble moral tan terrible tiene este tipo. Pues es que, a ver, la sociedad está llena de personajes de doble moral, ¿no? En todos lados, desafortunadamente. Precisamente, precisamente porque condenan estas cuestiones y hay esta culpa, ¿no? Que, a ver, creo que somos de las generaciones que sí crecimos con culpa en referente a la sexualidad, ¿no? A las preferencias sexuales, al tener intimidad, crecimos como, somos de esa generación que creció con culpa. Y más el que, imagínate, galán de telenovelas. Y si resultara que sí es cierto, no estoy diciendo que sí, nunca se le ha confirmado nada. Pero que resultara que sí, y tanto que lo ha criticado y escondido. Exactamente, tanto que lo ha escondido. Entonces, bueno, Maca Carriedo, Polo Morín, Daniel Bisoño y muchos más, Mauricio Martínez y muchos más, han estado escribiéndole a Eduardo Verástegui. Él ya no contestó porque, al final del día, tiene como ciertos límites y cierta prudencia. No es como Mauricio Clark, que cuando regresó del más allá, regresó con muchas ideas y que contestaba y se peleaba. Eduardo publica el tuit y se larga, ¿no? O sea, deja el mundo ardiendo, todo mundo le responde y él ya no regresa. Entonces, hay cierta prudencia, por decirlo de alguna manera, pero súper, este, súper mal el mensaje, ¿no? Sí, súper mal, súper mal. Claro que sí. Oye, ¿y dónde andará Mauricio Franco Clark? Hace mucho que no sabemos de él a propósito. Años sin aparecer en Twitter, años sin aparecer en entrevistas, no se sabe si sí se rehabilitó, si regresó al mundo tan oscuro donde también estuvo, no se sabe nada de Mauricio Clark. Pues esperemos que esté bien, ¿no? Pues sí. Si gay o no gay, pero pues sano, libre de todos. Que haya encontrado la paz y que se haya rehabilitado y que haya sanado de estas enfermedades tan terribles, ¿no? Sí, lo principal eran las adicciones, no tanto si era o no era. Ya la religión en donde esté o no está ninguna religión, eso nos da lo mismo, pero que esté bien al final, ¿no? Exacto. El ser humano, definitivamente. Oye, Luis Miguel, que por cierto, me da mucha risa porque la gente, es que en serio, en serio, nunca estamos conformes. ¿Te acuerdas cómo le hicieron bullying hace como 10 años? Ay, que qué gordo estaba. Que qué bárbaro, que cómo se atrevía a estar en el escenario así. Sí, ahora es, ¡ay, qué flaco está! Dices tú, ¿tú qué quieres? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? A mí me parece un tipo guapísimo, la verdad, de siempre. Y ahorita me parece que está en, ahora sí que como un cincuentón espectacular, ¿no? Que ya quisieran muchos de 20. Se ve increíble con una clase que solo Luis Miguel la tiene, honestamente, una percha que solo el Mickey tiene. ¿Para qué nos hacemos? Se tenía que decir y se dijo. Y entonces va a salir un podcast dedicado a Luis Miguel. Alberto de Tavira es un periodista que ha hecho una carrera, habla de políticos, pero desde la postura de la prensa rosa. O sea, la prensa del corazón, los romances, las cosas más personales, ¿ok? Alberto de Tavira ha sacado libros, ha estado en la revista ¿Quién? y tiene una plataforma que se llama Cuna de Grillos. Entonces Alberto de Tavira está lanzando un podcast que se va a llamar Luis Miguel, ¿culpable o no? Como la canción. Y ustedes dirán, ¡Alexito! ¿Y de qué es culpable? ¿O no? Ah, pues resulta que van a estar hablando de la relación de Luis Miguel con el gobierno mexicano a lo largo de décadas. Empezando desde José López Portillo, cuando es su lanzamiento. Niño. Exactamente. Pasando luego por los Salinas, ¿no? Carlos Salinas de Gortario. Yo, Miguel de la Madrid. Ah, bueno. Ah, Miguel de la Madrid es muy importante porque el hijo es el que ha salvado a Luis Miguel. Mmm, ya. Ajá. De ahí siguió Carlos Salinas de Gortario y luego siguió... Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo. Eh, Vicente Fox. Vicente Fox y... Felipe Calderón. Calderón. Y Enrique Peña Nieto. Y hasta ahí. Según dice Alberto de Tavira, Luis Miguel no se ha relacionado con la 4T. No, pues no. No ha tenido ninguna relación con la 4T. Entonces van a ir narrando, pues, por ejemplo, que si las novias, pero que si los padrinos, pero que si la protección. Y, por ejemplo, el hijo de la Madrid es quien lo ayuda a buscar a Marcela. Ah, eso sí se ve en la serie, claro. Y lo van a entrevistar en el podcast. ¿Y se va a hablar? ¡Sí! Está bueno eso. O sea, nunca hemos escuchado esa versión de alguien a quien Luis Miguel recurre y le pide ayuda de... Ayúdame a encontrar a mi mamá. Ajá. Y habló para Alberto de Tavira. El podcast se estrena la próxima semana. ¿En cuál? ¿En dónde estás viendo el de Paco o en dónde? Sí, en Podium. Oye, ya me están dando ganas de pagar esa suscripción. ¿Cuánto vale? Hay como 100 pesos, creo. 100 pesos. Los ves todos y ya te desuscribes. Lo bueno es que cada... Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. Hay uno de Denise Dresser, muy padre, sobre la historia de México. Está padrísimo. Este, me encanta, ¿eh? Y luego hay muchos libros. Hay libros de Gabriel García Márquez en audiolibro. Sí. Está bien padre la plataforma y no es comercial. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Podimo. Podimo. No es comercial, ¿eh? Se los juro que no. No, no nos pagan nada. Este, pero está buena. Entonces, ahí Alberto de Tavira está haciendo este contenido exclusivo, donde les digo que también está la de Paco Stanley y todo. Y, pues, se estrena la próxima semana. Luis Miguel, ¿culpable o no? Mienteme, como siempre. Debería de ser uno de Juan Gabriel. De Juan Gabriel. También tuvo relación con el gobierno. Mucha relación con el gobierno. Hasta lo espiaron en los años 70, al igual que Verónica Castro. Alberto de Tavira, si llegas a ver esto, haz uno de Juan Gabriel. ¡Gracias! ¡Gracias!